Vi que con el vídeo de ayer de reparación de la Alexa Media Player quedaron bastantes dudas. Hoy voy a intentar resolverlas. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Con el vídeo de ayer de Alexa Media Player vi que quedaron bastantes dudas y dejé un comentario fijado para que si teníais alguna duda pues la dejarais abajo en comentarios y que hoy iba a hacer un vídeo para intentar responderlas. Después también al final de todo os voy a hacer una pregunta yo a vosotros porque también he visto usuarios que dicen que solo con actualizar ya han resuelto el problema. Después bueno vamos a intentar descifrar quién es que tiene problemas y quién no tiene problemas. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta precisamente va un poco de lo que acabo de decir. Me estáis preguntando si con la versión 2024.8.1 más actualizando Alexa Media Player en Hacks si el problema queda resuelto. La verdad es que no. Yo al menos tengo estas dos versiones actualizadas en Supervisor y sigo teniendo el problema. Tengo que estar recargando. Si no recargo pues las notificaciones de la Alexa ya dejan de funcionar. Vale, un usuario me pregunta si solo pasa cuando se reinicia Home Assistant. No, no tenemos que confundir el reiniciar Home Assistant con el recargar una integración. Son cosas totalmente diferentes. Después también me pregunta exactamente si el script dónde se mete. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo que os dejé para recargar no es un script sino que es una automatización. Tenemos que tener claro que es un script y que es una automatización. Un script digamos viene a ser una automatización pero sin el apartado de desencadenantes. O sea, un script siempre lo vamos a tener que llamar nosotros y en cambio una automatización la podemos programar que se active en determinado tiempo, en determinada acción de algún otro dispositivo. Vale, después la automatización se tiene que pegar en el archivo automations.yam. Vamos a verlo. Vale, yo siempre que dejo alguna automatización la dejo preparada para pegar en el archivo automations.yam. Que este a su vez lo tenemos que tener colgado del archivo configuration.yam. Vale, voy a ver si encuentro. Aquí, como vemos aquí en el archivo configuration.yam le tengo puesto el archivo automations. Vale, que es este de aquí. Aquí le estoy diciendo que cargue este archivo. Hace bastante tiempo hice un vídeo del sistema de archivos de Home Assistant. Os recomiendo que lo veáis. Lo dejo aquí arriba y también abajo en la descripción. Y si aún así no queda claro pues me lo decís. Intentaré hacer otro vídeo explicándolo ya que aquel creo que es de 2021 Home Assistant habrá cambiado bastante. Pero el sistema de archivos de Home Assistant sigue siendo el mismo. Después yo creo que con aquel vídeo vais a aclarar muchas de las dudas que podáis tener sobre el sistema de archivos de Home Assistant. También otro usuario me está diciendo que ha pegado la automatización que yo dejé en la página web en su Home Assistant. Y le está dando error. Como digo, esta automatización se tiene que pegar en el archivo automations.yam. Y aquí tenemos que vigilar la sangría. Tenemos que vigilar que venga a RAN y que esté tal como estoy mostrando ahora aquí. Si lo tenéis así no tendría que dar ningún tipo de problemas. Fran me comenta que desde hace mucho tiempo que él tiene la verificación en dos pasos activada en Amazon. Y que sigue teniendo el problema de 500. El error que dije en el vídeo. Yo te recomiendo Fran y a los que os pase esto. Que eliminéis el archivo que yo digo en el vídeo y si hace falta los otros dos. Que ya dije que a mucha gente con lo que yo hice sigue dándole problemas y que eliminan a aquellos dos archivos. Siempre pues tenéis que hacer una copia de seguridad de vuestro Home Assistant. Y si tenéis la copia de seguridad pues no os cuesta nada probar de eliminar los archivos. Y a ver si así lo solucionáis. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad que le des like. Que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal que te suscribas y que le des a la campanita. Para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. También me preguntan si yo creo que esto será temporal o que si ya se quedará así. Que tendremos que estar siempre con esta automatización. Yo la verdad espero que sea temporal y que en poco tiempo lo puedan solucionar. En este sentido también hay un usuario que comenta que como ahora están con su asistente de voz. Pues que a Alexa ya no les interesa. Y que solo están con su asistente de voz. Yo tampoco creo que sea esto porque la verdad desde el primer momento se pusieron a trabajar. Y los que tenemos beta sabemos la cantidad de actualizaciones de Alexa Media Player que sacaran. Yo no creo que vaya por aquí la cosa. O sea yo no creo que porque están sacando su asistente dejen de banda pues la integración de Alexa Media Player. O al menos quiero pensar que no será así por lo que digo. Porque han estado trabajando muchísimo en solucionar el problema de Alexa Media Player. Y para mí pues esto ya es una señal de que están trabajando y que les va a interesar pues seguir teniendo esta integración. Bueno después Antonio me pide que elimine la coletilla de con normalidad. Que se ve que lo utilizo mucho. Concretamente en el vídeo de ayer la verdad es que es un tema que no tiene nada de normalidad. Y se ve que lo dije varias veces. Concretamente lo he contado y lo dije tres veces. Sí, a veces son cosas que la verdad ni me doy cuenta cuando estoy grabando. Y bueno intentaré que si una cosa es excepcional como es esto de Alexa Media Player. De no estar usando la coletilla de con normalidad. Gracias por el consejo Antonio. Y yo la verdad comentarios así también los agradezco. Bueno y al final os he dicho que os haría una pregunta. Y me gustaría que me respondierais abajo en los comentarios. A ver si así pues podemos averiguar un poco de donde viene este problema. La verdad es que he visto dos, tres comentarios creo. De gente que dice que no ha tenido ningún problema. Que simplemente ha actualizado a la versión 2024.8.1. Que ha actualizado Alexa Media Player en Hacks. Y que ya todo ha quedado solucionado. Después me gustaría que abajo en comentarios me dijerais. Si estáis usando pues la integración de Alexa Media Player. Si habéis tenido problemas. Y lo más importante. Si tenéis pues Home Assistant con Supervisor. O tenéis Home Assistant con Docker. Porque yo me estoy olfateando ya. Que los que tienen Home Assistant con Docker. No están teniendo los problemas que tenemos los que tenemos con Supervisor. Vamos a ver si así pues lo podemos ver. Y lo podemos averiguar. Si este vídeo te ha sido de utilidad. Ya sabes manita para arriba. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!